El Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, ambos de la Ciudad de México, el 10 de noviembre del 2004, por Acuerdo General 24-53-2004, se aprobó el Código de Ética, cuyo objetivo es combatir el problema de crisis de legitimidad que ha trascendido en las instituciones, siendo el camino perfecto para ello la ética, la cual dirige y valora el comportamiento humano con la profesión que se ejerce. El Código de Ética resulta aplicable a todo servidor público que conforma el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, ambos de la Ciudad de México, estableciendo con claridad los principios morales, deberes y obligaciones. Es importante puntualizar que el Código de Ética no judicializa, no es coercitivo, dejando libre albedrío de cada persona al ponderar los principios que resultan aplicables, ello con la finalidad de garantizar la confianza en el Poder Judicial, y de esa manera, la sociedad reconozca todo el esfuerzo y desafíos a los que día a día se enfrenta esta Casa de Justicia, complementándose así el régimen de responsabilidades que pesa sobre los que ejercen la función judicial de esta ciudad. Por esa razón, el actuar del servidor público debe ser diligente, servicial y respetuoso, demostrándose así que el estricto derecho no resulta suficiente para lograr el buen vivir que enseñaba Aristóteles. En ese sentido, al haber codificado las normas de ética, se selló el compromiso que se tiene con los integrantes del órgano judicial, a efecto de que contribuyan con la calidad de su trabajo, la prestación de un servicio de excelencia, y así dar certeza jurídica y confianza a la sociedad. ¡Gracias!